Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí su amiga Chayito Aranza saludándolos desde aquí en casita con mis nietas Corina e Ivana Durán. Corina va a abrir su regalo que le trajeron sus papás, puros Little Ponies, la colección. A ver, mi amor, a ver, Ivana, mira qué emoción. ¿Te gustó, Corina? Sí, pero otro. Cuidado con la niña, cuidado. Qué bonito. A ver la colección, a ver la colección. Corina está bien contenta y queríamos compartir con todos ustedes este maravilloso momento. Y Corina va a abrir su caja para sacar esos hermosos Little Ponies. Ivana está muy contenta y feliz. También ella ya le alegra todo. Y yo pues estoy también contenta compartiendo con todos ustedes, desde casita, aquí, felices. Quería yo compartir con ustedes este momento. Ábrelo, Cori. Ya lo vas a abrir, amor. Aquí va la oreja. Aquí va la oreja. No te deja, mami. No, no, no. Yo me lo dejo. Y mi primero de a Milo. Sí. Ay, me da la tira. Una putada. Ivana. Ivana. Di hola. Hola, hola, hola. Hola. Yo te lo abro. Yo te lo abro. Ven, ponlo aquí, ponlo aquí. Vamos a abrirlos. Vamos a abrirlos. Aquí les presento la colección de los Little Ponies de Corina. Bueno, vamos a abrirlos. Sí, no tengo a mí, ¿o no? Ay, Diosito. Está un poco duro. No, no, con los dientes. No, no, con los dientes no, mami. No, vamos a... A ver, espérame. No, 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 Jorilita, no. ¿Traes? ¿Qué te dijo? ¿Dómenos ojos? Bueno, no, 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 no. Espérame. No lo puedo abrir. Ahí voy, ahí voy ya. Ahí voy ya, ahí voy ya, ahí voy ya. Ay, no trajimos ni una tijera. Ay, vienen bien sellados. Ahorita vengo. Antes de la sopa, les tengo una tijera. Mami, la vengo. Ay, estaba enterrada aquí. A ver, amor. Mira, mami, ven. Mira, qué hermoso. Ven, amor, mira. Mira, Corina. ¿Qué te echaste a la boca? A ver, ¿qué te echaste a la boca? Miren acá, ¿cuál es tu preferido, Cori? ¿Cuál es tu el que te gusta más? ¿Cómo está, mi hijo? Cori. No, Ivana. ¿Todo te echaste a la boca? No, mamá, mira. Este es el Paco. ¿Cuál? ¿Cuál es tu preferido? Este. Ay, a ver. ¿Cómo se llama? Este es Paco. Ahí está. ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren, qué bonito! Hola. Hola, también, 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 mi hermanita. Vamos a comer aquí. Hola, también, también. ¿Cómo se llama? Ay, espérame, espérame. Y tú, Ivana, ¿cuál es tu preferido? Este, este, este. Hola, Corina, ¿cómo estás, Corina? Mucho gusto. Ivana, Ivana, ¿cómo estás? Este es tu preferido. Este es el que le gustó a Ivana. El preferido de Ivana. ¿Cómo se llama este? ¡Mimora! 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 Espérame, espérame, espérame. ¡Ay, están bien duros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me lastima! Mucho, 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 es tu favorito. ¡Y mira! Y vamos a sacar este amarillo. ¡Qué bonito! ¡Ay, vienen bien amarrados! ¡Bien amarrados! ¡Au! ¡Sorry! ¡Vení amarrados! ¡Mira! ¡Mira el amarillo! ¡Qué hermoso! ¡Mira, mi amor! ¡Qué bonito! Ahora, este, este. ¿A ti te gustó este? Desde hace rato me dices que quieres ese. ¡Este! ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Este! Yo, yo no me sé los nombres, pero están hermosos. ¡Mira este! ¿Cuál otro? ¿Cuál otro, Ivánita? ¡Este! ¡Miren qué bonito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, mamá! ¡Este! ¡Este, este también, Ivana! ¡Mira! ¡Un unicornio! ¡Mira, mamá! ¡Mira este, qué hermoso! ¡Mira! ¡Este chiquito! ¡Mira! ¡Y este, este, Pilzky, Pilzky Pilzky! ¡Y este, Pilzky Pilzky! ¡Este está muy grande! ¡Uy, sí! ¡Mira quienes! ¡Este es tuyo también! Estos son más principales Y este, qué bonitos Qué bonitos Y los demás, Cori Mira este, ¿cómo se llama este? Muy buras ¿Y este? ¿Qué? Ay, qué nombres tan difíciles ¿Y este? Mi tímida Ok, siéntate bien, amor Bueno, qué bonitos Ponlos aquí, acomódalos, no los tires Tenlos bien Ay, ay, bueno Me voy a contar Dile, hola Hola, aquí estamos Dile, compartiendo con ustedes Nuestro colección De Little Pony Este es el más chiquitito Mira, mira, qué bonito Igual que este Y el chiquitito Ponlos aquí, no los tires, mi amor Ok, me voy a contar con este brazo, ¿ok? Ajá Bueno, con esto me despido de ustedes Espero que les haya gustado lo que compartimos con ustedes La colección de los Little Ponies La colección de los Little Ponies que le trajeron a Corina Y muchas gracias por mirar mis videos Espero que se suscriban Que me dejen sus comentarios Que les parece mi video Este... Y me regalen un like Para que así Mi canal siga creciendo Y siga yo haciendo muchos videos Para ustedes Que Dios me los desviga Me despido Besos Abrazos Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!